Cada cierto tiempo aparece un título que mantiene su relevancia por toda una generación y salen demasiados juegos intentando replicar su fórmula. Esto conlleva a que hayan mecánicas que vuelven a ser exploradas y otras caigan en el olvido con esperanza de ser resucitadas en el futuro. Pero hay algunas que llevan años sin ser relevantes para el público general, que terminan siendo catalogados como obsoletos, o solo son apreciadas por un nicho o únicamente aplicables a un género en específico, como pueden ser los controles de tanque, el sistema de vidas, puntos de guardado, entre otras cosas. Pero hay una en particular que está tan ninguneada a tal punto que parece haber un consenso de su inutilidad, solamente funcionando en un ámbito competitivo, y ese es el sistema de puntaje. Ya saben, ese numerito que salía en una esquina de la pantalla de las arcades que te decían que también jugás, y cuando te llega la pantalla del game over, te lo compara con otros jugadores que han tocado la cabina. Es una idea de juego tan arcaica que cuando se ven productos modernos la tachan de apelar a la nostalgia, ya que bueno, hay muchas mejores opciones para el mismo objetivo, y no hay ninguna diferencia si los eliminamos para siempre. O eso es lo que te hacen creer. ¿De verdad cambia mucho un juego si tiene o no un sistema de puntaje? ¿Tiene una función más allá de medirse el pito con la gente que no conoces? Investiguemos entonces el que es probablemente la mecánica más infragolorada de los videojuegos. Antes que nada, aclararemos su origen. Si vieron mi antiguo video de las vidas, les entrará un déjà vu, ya que como cualquier videojuego de las primeras tres generaciones, estos están basados en juegos reales, y muchas de sus mecánicas se trasladaron al formato electrónico. Pero algo que no aclaré en dicho video, es que la mayor influencia entre estas atracciones analógicas fue el pinball. Fueron compañías como Williams o Barley, las que plasmaron con enorme claridad su intención es con el sistema de puntaje, fundando el pinball moderno. Una de esas siendo, obviamente, la de fomentar la competitividad. Pero también son responsables de generarnos dopamina, al ver muchos números grandes, crecer a modo de autosuperarte y mejorar como jugador. De hecho, uno de los pinballs más influyentes de los 70s, Aztec, tenía un dígito de más que no estaba programado. El cero al fondo del puntaje se mantenía estático con el simple motivo de hacerte creer que estabas sacando números gigantes. Además, era mucho más gratificante cuando eras recompensado con un juego gratis por conseguir puntuaciones enormes, incentivándote no solo a conseguir el puntaje máximo, sino a aprenderte el juego para poder sobrevivir en su look infinito y jugar más de forma gratuita. Esto se trasladó de forma descarada, en el muy buen sentido, a los videojuegos, y se mantuvo así por demasiado tiempo. Describir cómo funcionan en arcades es casi como reiterar lo antes dicho, y este sistema fue clave para mantener la rejugabilidad y volver a estos títulos a pesar de que sepas de qué van luego de 5 minutos de juego. Pero claro, los años pasan y comienzan a aparecer más juegos súper complejos donde debes enfocarte en mil elementos más, y su objetivo principal pasó de tener el high score a simplemente terminar el título y ver sus créditos, por lo que los puntajes se volvieron inútiles. O quizás no. Por el lado de las arcades, por más complicado que sea un juego, de alguna u otra forma tendrá en cuenta tu puntaje. Era muy común que los juegos donde había un avance lineal sean exageradamente complicados, pero si eras lo suficientemente bueno, casi esta cantidad de puntos te regalaban una vida, y la máquina se podía configurar para que este sistema sea más generoso. Así que desde la perspectiva económica era necesario saber cómo jugar para pagar menos, y si no es por vidas, en otros juegos te dan recompensas más allá de estar en la vitrina digital de los mejores jugadores, algo que era medio común en juegos de lucha, donde para acceder a un jefe secreto debías tener un enorme puntaje y algún que otro requerimiento extra. Estos métodos también se trasladaron a los juegos de consola, con algún que otro cambio de norma, como podría ser que en lugar de una vida te regalen un continuo. Pero la dinámica planteada suele ser la misma, y aún si no existiesen estos elementos, se puede aprovechar todavía el sistema. No sé si vean contenido en inglés, pero gracias al video de las vidas, me dieron a conocer al youtuber de Electric Underground, que habla mucho sobre Danmakus, Hack and Slash y juegos de lucha, y tenía un video hablando sobre las diferencias entre jugar por supervivencia y jugar por puntaje. Para no hacer la larga, dice que nosotros de forma natural, jugamos siempre para sobrevivir en un juego de cualquier forma posible, como un repaso para ver si nos entretiene hasta que nos arte o lleguemos a su final. Pero cuando queremos experimentar con su sistema, y jugamos de una forma más seria, concreta y con la menor cantidad de fallos posibles, somos recompensados con más puntos. Traduciendo a que cuanto más bonos saquemos y descubramos, mejor entenderemos el diseño de nivel, y mejoraremos como jugadores. Cuando vi su video, casualmente estaba jugando Blue Revolver, un bullet hell bastante normalucho, y no muy fuera de lo que te encuentras en el género. Eso si lo juegas solo para pasar el rato, y ya está. Porque si hablamos de jugarlo por puntos, es un juego muy masoquista. Tiene un sistema de desmembramiento, donde cada que logre desarmar una nave en el orden y momento correcto, te otorga puntos. Su sistema de combo solo llega a 8 hits, pero cuando usas el ataque especial, esto se convierte en una barra para multiplicar tu puntaje por tiempo limitado, en relación a los hits que mantuviste. Así que debes timear muy bien cuando usar tu especial, y no matar enemigos a lo loco para poder conseguir el puntaje máximo. Esto se suma, que para hacer todo esto debes moverte de formas muy distintas al de una partida de chill, arriesgándote a movimientos super bruscos, meterte en secciones milimétricas de la lluvia de balas, manteniendo jefes con vida más de lo necesario, y topándote con nuevos patrones que de otra forma jamás verías. Eso sin contar que si utilizas las bombas para limpiar la pantalla, romper a tu combo, o si gastas un continuo, se te resetea todo el puntaje. Pasé de tenerlo como un juego que termina en un par de horas y lo guardé en el baúl, a un título donde cada día le dedico un tiempo en mejorar mis reflejos para descubrir nuevas formas de conseguir mejor puntaje. Y esto no solo ocurre con este juego indie que me encontré por ahí lurkeando en la tienda de Steam. Otro ejemplo mucho más popular es Metal Slug. Aquí, hasta donde llega mi memoria, no te dan nada por conseguir puntos más allá de estar en la vitrina de los mejores jugadores hasta que alguien del local resetee la máquina. Pero si intentas jugar por ellos, prácticamente esos niveles super lineales se transforman en pequeñas zonas de exploración donde puedes interactuar con todo lo que te puedes imaginar. Y si eres suficientemente creativo en donde buscar, se te premiarán con muchísimos puntos. Eso sin contar que los prisioneros que ayudas a lo largo del juego solo te lo contarán como rescatados si llegas al final del nivel sin morir, consiguiendo mucho más puntaje, y anoteciendo más su propósito de que mejores como jugador. También algo a destacar es el cómo cambia muchísimo la dificultad de estos títulos aún a pesar que estés jugando el mismo modo de juego. Un caso conocido para los que siguen el canal sería Gangrave, donde prácticamente puedes destruir o matar cualquier cosa del juego y esto te va sumando a tu combo. Pero hay muchas situaciones donde si te acercas mucho puedes sufrir daños. Uno pensaría que simplemente le disparas de lejos para meter tu puntaje y ya está, pero sus juegos te recompensan por hacer disparos a quemarropa o meterte en mitad de una balacera. Son dos escenarios que cualquier persona que juegue estos juegos comprenderá sus beneficios y desventajas, pero el quien juegue para sobrevivir intentará alejarse lo máximo posible y todo lo resultará muy fácil. En cambio, quien decida ir por puntaje, estará siempre entre la espada y la pared corriendo riesgo de morir por cometer alguna tontería mientras triplica sus puntos, resultando mucho más jodido a pesar de que todo esté ocurriendo en un mismo nivel de dificultad elegida antes de partir la aventura. Así que, con lo importante que puede llegar a ser el sistema de puntaje para la experiencia de juego y lo mucho que puede cambiar tu forma de jugar en un modo que puede ser mucho más disfrutable y desafiante, ¿por qué son tan irrelevantes hasta el punto que ya se dejaron de usar? En realidad, se siguen usando tanto como antes, pero se ha moldeado la presentación estética del mismo que muchos no se dan cuenta al respecto. Si de alguna forma no se te hizo curioso el cómo detallé el sistema de puntaje de los juegos que mencioné, quizá sea porque es literalmente la forma como se plantea cualquier juego donde se involucre un sistema de rangos. Podemos ver a Day My Cry como ejemplo más reconocible. Cualquiera que los haya jugado sabrá que, si es para pasarlos así nomás, no son realmente jodidos. Incluso hay un montón de herramientas que te permiten que toda la experiencia sea un paseo hasta en los momentos más jodidos, pero cuando llegas al final del nivel, ¡Opa! Sacaste mala nota por abusar de dichos ítems, además de haber sido golpeado múltiples veces, no haber hecho ningún combo, y quizás hayas tardado bastante en completar la fase. Y si te esmeras en mejorar en ello, vas a descubrir una capa completamente diferente de su ciclo de juego en donde se vuelve muchísimo más desafiante. Pero descubrís otras formas de enfrentar el sistema que de otra manera nunca te habrías enterado y comienzas a entender el cómo querían que los desarrolladores entendieran su juego. La gran diferencia entre esto y un sistema de puntaje convencional es el cómo se presenta, ya que Day My Cry estos puntos están ocultos para solo mostrarte una letra bonita para resumir tu desempeño, y el único número grande que te muestra es un bonus equivalente de la moneda del juego, el cual se te indica que cuanto mejor juegues, más plata tendrás. Este es un efecto enteramente psicológico, ya que a menos que tengas una adicción a ver números gigantes, a cierta parte del público les puede desagobiar esa cantidad de información. Así que dejar que la máquina los cuente de forma interna y solo represente tu promedio como si fuese la nota de un examen, se entiende mucho más rápido. Sabes cuánto te falta para llegar al puntaje máximo, y genera la sensación de que no te queda mucho por mejorar. Pero de resto, es sencillamente lo mismo. Yo antes pensaba este paralelismo como una simple teoría, pero cuando estaba escribiendo este video, el papacito de Masahiro Sakurai subió uno hablando sobre cómo presentar el sistema de puntaje, y básicamente confirma lo que acabo de hablar. Siguen usando los puntos tal como antes, pero cambian la forma de mostrarlos al jugador para que se acople al diseño moderno. De hecho, si buscan cómo funciona internamente Day My Cry, pueden ver que tiene una fórmula súper compleja de cómo puntúa tu desempeño, y es algo que hasta a mí me espantaría verlo en pantalla y calcular todo por mi cuenta. Así que resumirte todo en un simple símbolo es una buena forma de conservar la vieja mecánica y presentarla inofensivamente. Esto no quiere decir que sea inútil mostrarlo de forma convencional. A veces, es lo mejor para comunicar de forma rápida y concisa cómo el juego evalúa tu desempeño. O mejor dicho, qué es lo que tienes que hacer para sacar una buena nota. Si un juego de ritmo basta con ponerte unos cool o perfect cada nota marcada para saber que estás haciendo un buen trabajo, en cosas como Azur Strike and Gumball donde cada combo tiene un puntaje específico, de ley tiene que decir que tanto está sirviendo lo que haces. Al final del día, cada juego es, literalmente, su propio mundo. Esto da por hecho que no necesariamente todos los videojuegos deben forzar un sistema de puntaje. Las cosas como son, todo esto siguen siendo mecánicas de juego, y por definición, no son buenas o malas. Todo depende de su ejecución y su congruencia con el resto del trabajo. Así como en cualquier juego competitivo, los puntajes son mandatorios para determinar el ganador o quién está jugando mejor, en muchísimos juegos de rol, aventuras gráficas, mundos abiertos y más, mecánicas como estas no son del todo necesarias, ya que muchos de estos están orientados a una estética que va más allá del desafío, algunas castigando de forma intrínseca tus progresos si no explorás por tu cuenta. También que algunos de estos tienen una progresión estrictamente lineal, y no necesariamente están hechos para ser rejuegados. Obvio, puedes crear un juego enteramente dado a la exploración y meterle un sistema de puntos. Ya se vio eso, y puedes funcar bien. Pero todo tiene que estar acorde a cómo fluye el resto de sus mecánicas, por lo que no tiene sentido poner un high score para, no sé, pasar página lo más rápido posible a una visual novel cuando no lo amerita. También se tiene que pensar muy bien en cómo aplicar el sistema de puntaje, ya que de ahí es donde puede venir la indiferencia del jugador común a este sistema. Por ejemplo, el primerísimo Mega Man intentó aplicarlo, y ya para el siguiente juego lo eliminó por completo, porque no sabía qué hacer con él. Y en caso de que estuvieras interesado en ello, era increíblemente fácil de romper. Con solo decir que puedes tener la puntuación máxima farmeando unas pelotitas naranjas antes de enfrentarte al jefe sin ninguna penalización de por medio, que el bono de los jefes es completamente aleatorio, o que al llegar al puntaje máximo se te resetea a cero sin ninguna razón aparente, ya te dice bastante sobre lo poco que les importó. Y no fue sino hasta su regreso con X5 donde intentaron plantearlo de otra manera, calculando en base al tiempo empleado a determinado nivel, la cantidad de robots que destruiste, el daño recibido, y otras cosas más. O que también en los juegos de Sonic puedes encontrar sistemas de puntaje interesantes como el de Adventure 2 o el de Shadow of the Hedgehog, que contienen un diseño bastante complejo que aplica todo lo que hemos explicado anteriormente. En especial, este último que tiene como premisa el de elegir un equipo, y el cálculo de tu promedio se basa en tu eficiencia con la misión que terminaste, y resta puntos y sistemas objetivos de un bando contrario. Pero luego ves el de los juegos originales, y estaba tan mal planteado que prácticamente podrías conseguir un tope de puntaje en los primeros mapas con simplemente no tocar ningún checkpoint, consigues unas cuantas vidas, te dejas morir por el tiempo, empezás de nuevo, y ahí ya tienes puros 9 score. Y para colmo, era más fácil sacar sus recompensas por otros métodos, y esto ya favorece el autodescubrimiento del sistema. Por lo que aún si estuviese bien planteado, no existe mucha razón para jugar estos juegos por puntos. Ya para concluir, hay muchas razones por las que podríamos creer que los puntos ya no importan. Puede ser que los desarrolladores lo comauflaron bastante bien para que estés interesado en su sistema sin darte cuenta, o que el mismo estuviera tan mal hecho que no le dieras propósito de existir, o sencillamente no estuviste realmente interesado en el juego como para que quieras investigar al respecto. Después de todo, el sistema de puntos suena como algo que siempre tuvo la intención de servir como el nicho de un nicho, para aquellos que quieran exprimir al máximo un videojuego, ya sea para competir con otras personas, o porque de verdad desean conocer todos los secretos que este guarda. Por ahí se vean un poco menos que antes, pero lo que es innegable es que siempre han estado junto con nosotros, y mientras existan juegos enfocados al desafío, la competición y al descubrimiento, probablemente estos nunca se vayan a morir. Gracias. Gracias. Gracias.